Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, mi nombre es Kari. El día de hoy prepararemos unas papas al horno. Y estos son nuestros ingredientes. Necesitaremos papas, hay que lavarlas bien y quitarles toda la tierra porque queremos la cáscara. En este caso yo tengo papas muy pequeñas y yo tengo 8 pero son pequeñas. Puedes utilizar 4 si son más grandes o ya la cantidad que tú decidas. Vamos a necesitar sal, pimienta, comino, paprika, ajo en polvo, cebolla en polvo, aceite de oliva y vamos a ocupar, esto es opcional, perejil y cilantro. Esto es completamente opcional, simplemente para decorar al final. Y una charola de paragalletas o cualquier charola que tengas o un refractario con un poco de papel. Yo ya tengo mis papas lavadas y vamos a cortar. No las quieres en pedazos tan pequeños, como las mías son chicas, las por mitad y después en 3 y que te quede un tamaño o algo así, es un buen tamaño. ¡Nos vemos aquí! vamos a condimentar nuestras papas ya están aquí picadas vamos a poner un poco de aceite de olivo sal con la salsa y quiere ser un poquito generosa porque las papas no reciben mucho la sal entonces hay que poner un poquito, comino, paprika, nuestro ajo en polvo, nuestra cebolla en polvo, pimienta, llevan un bastante condimento parece mucho pero como la papa no tiene sabor y solamente va a ir al horno esto es lo único que te le va a dar el sabor, con las manos lo puedes mezclar, ahora que así es como quedaron con bastantitos condimento y trata de revolverlos lo mejor que puedas y ahora lo vas a poner directo a la charola, hay que tratar de esparcirlas para que se doren lo más parejito posible, van a ir al horno a 425 grados Fahrenheit por aproximadamente 50 minutos, cuando tengan aproximadamente 25 minutos en el horno hay que sacar y revolver un poco y después volver a poner para que queden bien doraditas, trata de que no queden encimadas y de que tengan sus espacios cada una, aquí tengo perejil y cilantro si es que le quieres poner al final a tus papas, nada más hay que quitarle los tallos porque solamente quieres usar las hojas, hay que dejarlo picadito de infinito y esto será lo que le pondrás de decoración a tus papas si es que así quieres ponerlo al final, si no es opcional. Vamos a meter nuestras papas al horno a 425 por 50 minutos, 25 minutos las sacamos para darles vuelta y regresarlas al horno, el total son 50 minutos. Nuestras papas han estado en el horno por 25 minutos, vamos a sacar, vamos a tratar de voltear o de mover para que se nos doren parejitas. vamos a regresar por 25 minutos más, vamos a regresar por 25 minutos más, y así es como quedaron nuestras ricas papas en el horno, dependiendo de tu horno puede ser que tus papas estén listas en 40 minutos, simplemente revisa para que queden perfectamente como a ti te gustan y lo doradita que tú las desees, suscríbete a nuestro canal para más recetas, si te gustó esta rica receta danos like, gracias por acompañarme, hasta luego. Adiós.